¿Cuántos años? ¿Cuántos sueños trabajando juntos? Fui la fundadora de las Diosas del Ritmo Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otras le dabas tu amor Que a otras le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Tus labios se encuentran en secos De no poder besarte más Pero no importa ¡Acepto mi destino! ¡Corazón herido! Mi pecho Veñecido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Reseco Mis manos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará ¡Eso! Descansa en paz Querido amigo A pesar que no nos veíamos hace muchos años Yo siempre desee Que estuvieras bien Quería tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En un arranque de locura Mil veces a sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, el calor Y también mi alimento Muchas veces mi felicidad Y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró amor eterno Antauga letal La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomados de la mano Con su esposa se marchó Y sufro Y sufro Y sufro Y sufro Y sufro Con sabor Con alegría Dios hace ritmo Gracias Alberto Nolura Gracias por tu amistad Tu cariño Y tantos años Descansa en paz Marisol A faraona de la cumbia Gracias Perú Muchísimas gracias Gracias a cada uno de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video